No más Guerrero, los nueve del exterior que ya podrían probar suerte en la bicolor. Si la selección peruana realmente quiere generar un cambio importante en el plantel, no solo pensando en los objetivos más cercanos que hay, sino también visionando lo que se nos viene en el mediano y largo plazo, pues para nadie es ninguna novedad que a jugadores como Paolo Guerrero ya habría que encontrarles reemplazo. Si es que no queremos seguir sufriendo en la elección, por más que desde ya se estén viendo complicaciones. Y es que con 40 años de edad es casi imposible que el Depredador pueda llegar a la próxima Copa del Mundo si es que la bicolor logra clasificar. Así que nombres como los de Sebastián Pineau y Juan Pablo Goicochea podrían tranquilamente ser las nuevas joyas que se necesitan en Videna para empezar a cambiarle la cara al equipo. Ambos jugadores ya saben lo que es ponerse la camiseta bicolor en divisiones menores y seguramente no les pesaría la responsabilidad si es que los llaman para la mayor. En el caso de Pineau sabemos que viene jugando en el Austin Football Club de los Estados Unidos y que está obteniendo un crecimiento muy importante a sus 21 años de edad. Aunque dependería del comando técnico persuadirlo para que no se vaya a Chile y represente al Perú. En cuanto a Goicochea acaba de fichar por el Platense de Argentina y se espera que pueda tener mayor continuidad que en Alianza Lima. Así que de todas maneras es un tremendo chance de convocatoria. ¿Qué opinamos al respecto? Soy Diana Guevara, hasta pronto.